Vais a salir hasta el centro del campo saludando, saludáis a todos, ¿vale? Luego vais a ir a la zona del área para que la gradona os dé un saludo, aplaudís a la gradona Como al final hacen los jugadores, igual vosotros, ¿vale? Y luego cuando acabe todo eso, volvemos al centro del campo, casi delante del túnel y hacemos una foto ahí de familia todos juntos, ¿vale? ¿Alguna duda alguna? Perfecto Vamos a esperar a mí Ven, ven, ven La primera vez, ¿vale? Adelante, por favor El Racing que participa por primera vez en la liga genuina en la que juegan personas que permiten a menos 1.3% de discapacidad sexual La Fundación Real Racing Club cuenta en este proyecto con ayuda de Amplos y Laura San Martín El equipo ya está entrenando, no puedo dar sus propios partidos El equipo ya está entrenando, no puedo dar sus propios partidos Gracias por ver el video. 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 Gracias.